y hoy en el estudio como les adelantaba antes del corte nos acompaña Mario Mario Ismael Moreno Gil, él es candidato a diputado federal por el quinto distrito electoral, don Mario bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad Alejandra, me encuentro excelentemente bien. Pues ya metiendo el acelerador porque como nos decía está a punto de concluir, ¿cómo concluye? Son solo dos días más. Prácticamente este programa tan visto, tan escuchado, es el lugar preciso para cerrar campaña y mañana me voy de caravana. Y ya a partir del jueves hasta el domingo, ¿qué hacen los candidatos? Rezar y ponernos a hincarnos y pedirle al Todopoderoso que todo salga bien. Don Mario, platicábamos en el corte que pues hablamos de partidos tradicionales, que es como me han pedido los partidos de nueva creación que les llame, Bueno, partidos tradicionales, partidos de nueva creación, mucha gente los identifica como los grandes partidos, pero en su distrito, sus contendientes pues son caras conocidas, personas que han estado por muchos años en la política, Max García por el PAN a pesar de ser joven, tiene mucho tiempo, Javier Camarena por el, por la alianza Priverde, ¿cómo se siente usted ante estos contendientes? Me siento muy tranquilo puesto que el pueblo ya hizo su tarea, ya los ha juzgado, entonces me siento mucho muy tranquilo, positivamente tranquilo por el recibimiento que he recibido de toda la gente de nuestro pueblo, de tal manera que he entrado hasta la cocina prácticamente con ellos, tengo aceptación gracias a los medios de comunicación donde viví mucho tiempo, algunas décadas, y gracias a ello tengo el contacto directo con el público, y el cuestionamiento y las diferencias, ellos establecen bien claro que ellos sí han gobernado y de qué manera han gobernado, nosotros no, venimos de una asociación civil, Morena no es un partido político, es un partido movimiento, movimiento de regeneración nacional, todos somos ciudadanos de buenas intenciones y de buen corazón. Una vida dedicada a los medios de comunicación, decía usted, pues muchas generaciones reconocen su voz, reconocen su cara, ¿cómo da esto a la plataforma o cómo da esto las aptitudes para gobernar? Bueno, mire, yo no abusé de los micrófonos, afortunadamente la gente no sabía que yo estaba en la lucha social por hace muchos años, sobre todo con las comunidades, con los más pobres, siempre estuve trabajando por la sociedad civil, pero nunca lo dije en radio para no abusar, soy una persona honesta, entonces esa es la plataforma, mi gran capital, los medios de comunicación, aquí hay muchos compañeros que los conozco de hace tiempo, en cada medio donde me presento recibo también muy buen recibimiento por parte de los empresarios, esa fue una vida de éxito y esta que estoy viviendo creo que debe de ser al servicio de la nación. A lo mejor por voluntad, en algunos casos, a lo mejor por obligación por las nuevas reglas del INE, pero el caso es que esta campaña tuvo que ser de a pie, a diferencia de otras, ¿qué detectó usted como la mayor problemática en el Distrito 5? La mayor problemática del distrito es la gran diferencia de contextos sociales, están los más ricos y los más pobres, tenemos áreas marginadas, áreas de clase media, clase media alta y por supuesto la clase media, media baja, que es el sostén prácticamente de la economía y de las fuentes de trabajo. Entonces, habría que trabajar intensamente para acortar las distancias entre esto y lo otro, entre la fuerza del Estado y la lejanía de los pobres. Nosotros tenemos proyectos en Morena muy importantes para acortar esta distancia y provocar que la riqueza permee hacia las bases con una manera de establecer un nuevo sistema de gobierno más social, más humano, donde la riqueza pueda permear hacia las bases, sobre todo clase media, clase media baja, que en este momento ha sido golpeada tremendamente por las leyes estructurales que el actual gobierno ha provocado y que, bueno, el gran descontento está en la calle, está en la empresa, está en los negocios. Los señores empresarios, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ellos y queremos iniciar reformas que avalen precisamente el trabajo del empresario medio y bajo, es decir, micro y mediano, para que ellos se fortalezcan y asimismo puedan seguir dando trabajo. Las fuentes de trabajo se dan precisamente ahí, con el empresario medio, el bajo y el micro. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido intensamente. Vamos a trabajar por una educación, arte y cultura integral. Un pueblo bien educado es un pueblo libre. Es muy importante integrar el arte, que lo tenemos, gracias a nuestra herencia indígena, y decirles a todo el auditorio, somos gentes de artistas. El mexicano es artista por naturaleza y es creativo. Además, en la ciencia se destaca intensamente. Vamos por el arte, vamos por la educación de alto nivel y vamos, por supuesto, por una cultura integral. Vamos a establecer nuevos métodos de aprendizaje para elevar, casi los últimos lugares que tenemos en educación. Don Mario, ¿qué propone usted que pueda hacer una diferencia al hartazgo del cual hablamos, a la decepción del trabajo legislativo hasta este momento? ¿Por qué se puede cambiar cuando hablamos de una persona en muchas ocasiones o de una bancada pequeña en contra de los monstruos que gobiernan? Bueno, necesariamente tendremos que hacer el equilibrio de los poderes dentro de la Cámara de Diputados Federal. Es muy importante hacerlo. Tenemos que lograr cierta mayoría para poder establecer las nuevas normas de trabajo, las nuevas normas de moral y ética que deben de establecerse. Es urgente para que el Congreso de la Unión funcione adecuadamente. Debe haber un equilibrio necesario para fortalecer las iniciativas de cada quien. En Morena tenemos un planteamiento muy firme acerca de construir una nueva república, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de distribuir la riqueza, como mediante un nuevo sistema de gobierno. Queremos acabar con los monolitos. Queremos acabar con situaciones que van en gran desventaja sobre los grandes empresarios. ¿Qué opinas sobre este grupo importante aquí en la ciudad de Tijuana que está promoviendo el voto protesta? ¿Qué le dice a este grupo de ciudadanos que, pues, de forma muy legítima dice, nosotros ya no creemos en nadie? Bueno, a estos ciudadanos yo quiero decirles así claramente, no votar es votar. No votar es votar porque estamos haciendo que las cosas sigan igual. Entonces, no tiene sentido que nosotros no ejerzamos nuestro derecho de votar. Los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Es el momento de hacer conciencia. La revolución de conciencias está en marcha ya. Estas personas deben de saberlo. El no votar va a ampliar enormemente el voto duro de los países, perdón, de los partidos de siempre. Entonces, México necesita un cambio. Está en el hartazgo. El pueblo ya lo ha dicho. Lo está diciendo en la calle. Necesitamos un cambio de sistema. Necesitamos todos los mexicanos cambiar también porque, en parte, el ciudadano común también tiene parte de la culpa porque ellos, los de siempre, están haciendo lo que están haciendo porque lo estamos permitiendo como ciudadanos porque no hacemos uso de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, concebimos Morena al lado de Andrés Manuel López Obrador. Difícilmente lo podemos concebir sin él, sin esta figura de político. ¿Ustedes, candidatos de Morena, usted particularmente considera que eso le perjudica o le beneficia? Desde luego que me beneficia de alguna manera, indiscutiblemente. Pero hay que asentar algo muy importante. Morena no es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es uno de los líderes más importantes y más sano de los que tenemos actualmente en el país. Pero de ninguna manera, él es Morena. Morena somos todos. Somos todos. Y todos somos ciudadanos que queremos hacer política, pero de la buena. ¿Alguna invitación que haga a los ciudadanos del Distrito 5 que sabemos de forma histórica ha votado por el PAN? Eso es algo que, por supuesto, no estamos aquí tratando de hacer campaña ni mucho menos, pero es algo que ya sabemos. ¿Qué le dice a ustedes a esta gente que va a acudir a las urnas el próximo domingo? Quiero decirles que mucha gente que se ha decepcionado de esos partidos de siempre tienen puertas abiertas en Morena, porque Morena es plural. Somos básicamente ciudadanos que estamos alentando el voto, el voto fino, el voto bueno, para que crezcamos cívicamente. Entonces, yo les diría a ellos que muchos de sus correligionarios están con nosotros también, como de otros partidos. Entonces, eso es lo que hay que pensar, porque el PAN y el otro partido han tenido una baja notable en su membresía y precisamente está por el lado de Morena. Usted ya presentó su 3 de 3, por lo que veo. Sí, soy un candidato transparente. Le agradecemos enormemente su visita el día de hoy y bueno, estamos pendientes de lo que resulta este próximo 7 de julio. Muchísimas gracias. Alejandra, muchas gracias. Gracias.